bien señoras buenas tardes hoy ya empezamos un nuevo proyecto ayer terminamos el proyecto de la botita con los duendes y el papá noel hoy día empezamos un nuevo proyecto pero ustedes ya saben ustedes son ya excelentes ustedes ya son profesionales no entonces vamos a hacer este esta galletita para un adorno de la cocina porque es para la cocina ya entonces ustedes lo pueden colocar en el frigider aquí tiene le puesto para jalar entonces usted no tiene para jalar aquí entonces eso no se van a olvidar entonces se lo ponen en el lugar de la cocina que ustedes quieren listo ya depende de ustedes donde les da más bonito que se los colores que yo he colocado en este diseño es al gusto de cada uno si ustedes quieren pueden colocar estos colores si ustedes tienen otras telas y les gusta otros colores bienvenido sea ustedes tienen que hacer como les gusta y tienen que mejorarlo o sea tienen que innovarlo ya innovar es una muestra nada más hecha así rapidísimo para que ustedes puedan guiarse y hacerlo listo yo voy a hacer otro voy a hacer de igual manera miren aquí utilizamos este color camel que es corderito corderito y si no tienen bueno hagan los pues de dakota pero de este colorcito puede ser un poquito más oscurito un poquito más claro ustedes vean pero ustedes saben cómo es la galletita no conoce la galletita es este color listo entonces ya les mando en pdf los moldes les he mandado los moldes de las manitos y de las caritas manitos y caritas y el gorro les he mandado y luego esta parte de aquí ustedes como van a sacar miden todo el contorno de la cabeza de la de la galleta y le dan 10 centímetros de ancho ya ustedes tienen que medir y combinan colores mira que ha combinado de esta forma ustedes combinen sus colorcitos que tengan en su casa de esta forma se hace esta parte por eso es que no les he mandado porque miren unas hacen rellenan bastante otros llenan poco si yo les mando un molde puede que sea muy chico puede que sea muy grande entonces como que por eso que no no les mando mejor ustedes miden todo el contorno y luego ya recogen y colocan esta parte si les he mandado y esto tiene de ancho 10 centímetros porque está doblado en dos ya acá ya solo va a quedar en cinco listo y les se va también esta galletita me hacen uno rojo y uno blanco o el color que ustedes quieran combinen colores también esto me ha faltado de no les he mandado les voy a mandar recién me falta a mandarles esta parte y para forrar el aro para forrar el aro de tecnoporo eso me falta mandarles y el forro como van a forrar también les voy a mandar un molde no se preocupen pero lo que yo quiero que ustedes avancen avancen con las galletitas ya cosa que esto es rápido esto se hace rapidísimo lo que va a demorar es coser esta parte nada más el resto ya es fácil les he mandado el pdf por eso los moldes aquí está carita de la galleta dos piezas porque con este molde donde dice dos piezas por cada una o sea tiene que sacar cuatro ya tiene que sacar cuatro piezas y luego tienen una carita grande cara de mamá dice uy no le he puesto tilde ustedes le ponen la tilde mamá dice entonces ustedes me sacan sólo aquí dos piezas pero acá la carita es dos porque son dos estas dos pequeñas esta y esta y esta es una pieza nada más aquí en el molde se cuesta y la mamá me sacan cuatro piezas que es la más grande y las las manitas cuatro son ocho piezas porque son son dos dos caritas bueno dos caritas de las niñas ocho piezas y aquí está el sombrero para que lo recojan de la doble se ha puesto porque es muy grande no me alcanza el papel listo eso quiero que me avancen por favor avance en esta parte yo ya estoy miren yo ya estoy cortando para avanzar ya estoy avanzando en este pedazo de tela que tengo y ya estoy cortando estoy empezando con esta parte acá dice dos piezas te voy a sacar una aquí y la otra voy a sacar aquí ya tengo las dos y luego voy a sacar dice a cara de galleta son las hijas entonces acá uno dos uno dos y ya tengo siempre para pongan su telita para lado que no estira ya miren esta la no estira pero a éste las si estira me como contestino entonces ustedes traten de sacar así de esta forma hacia arriba así siempre para el lado que no estira por igual las manitos me sacan así al lado que no estira igual estas manitos yo lo voy a sacar así así dos y dos así ya son ocho sacaría cuatro así y cuatro así de esta forma y de esta como son cuatro saco dos así y dos de esta forma y con nosotros estamos cosiendo sábado y domingo tengo para empezar el día lunes hacemos solamente vamos a armar ya nuestra nuestro circular yo les mando por el whatsapp el cómo se llama el número de circular cuánto miren para que ustedes puedan comprarse en tecnopor esta parte de este no por adentro listos señores entonces ahí nos quedamos cuídense y que tengan un buen fin de semana